Bueno señores, ahora les voy a mostrar un poquito el Outtel AP200 Cuáles son las funciones y cómo se ve el funcionamiento del equipo Bueno ahí están las opciones que tienen en la pantalla principal Acá ustedes pueden comprar las marcas que necesitan Ahora el equipo trae una marca, al comprar el equipo trae una marca gratis a elección También todas estas marcas, o mejor dicho cada marca que ustedes compren Tienen una duración de un año Bueno en este caso voy a meterme con la marca Toyota Porque estoy en un vehículo Toyota así que vamos a meternos ahí Vamos a meterme con la marca Toyota Este es un Yaris Sin llave inteligente Y vamos a meternos en diagnóstico Un Autoscanon que en este vehículo no tiene ninguna falla Pero para que vean que es rápido y bastante bueno este equipo Esto es cuando vamos a hacer un poquito el proyecto Siguiente Y no podemos nada Pero para que no nos desigemos Desigualmente bueno ella terminó en las opciones de abajo si ven se pueden dar cuenta que pueden guardar el informe o verlo en relatorio que ahí están cero de tf guardarlo y meterse en cada uno me estoy metiendo motor y est perdón est y y y y Bueno, aquí en datos en vivo Nos vamos a meter ahora Bueno, aquí en datos Bueno, aquí en datos Bueno, aquí en datos Bueno, y como siempre A usted se caracteriza por mostrar todos los datos Al tiro, lo cual facilita ese detalle en comparación a launch Hay que estar seleccionándolos cada uno Y a la final hace más lento el proceso Voy a seleccionar algún dato para ver las opciones que tenemos Este de temperatura Por ejemplo, podemos verlo en forma de onda Podemos verlo en forma de odómetro También podemos cambiarlo a Fahrenheit o Celsius Lo mismo en algunos otros datos También se pueden hacer esos cambios Un RPM Ahora, si bien este se ve como pausado un poquito Es porque como lo estoy grabando en el teléfono Y mi teléfono es bastante básico No es como un teléfono muy de buenas características Así que por eso no se ve como tan fluido Así que por eso no se ve como tan fluidos los datos Esos conectores o E-D2 genéricos que hay que solo muestran una información muy básica Este equipo yo diría que es a un nivel De un nivel semi-profesional En realidad este equipo es como Es idéntico diría yo A usted, al MaxiCom MK808 En función es exactamente igual Idéntico Bueno, código de problema no tiene Volvemos atrás Ahora vamos a ver las funciones que tiene Bueno, aquí en esta parte aparecen las marcas que uno ha comprado Que es en diagnóstico En servicio podemos ver los servicios que tiene disponible el equipo Que son las mismas que tiene el 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 MK808 Pero si no me equivoco Airbag Creo que no tiene el MaxiCom MK808 Así que eso No recuerdo muy bien Pero creo que no lo tiene Que es la última Acá en vehículo historia Aquí pueden ver los vehículos que ya han Han revisado Y los reportes como siempre En PDF O sea, los reportes, perdón Y como siempre Autel tiene muy buenos Me gusta el formato que usa para los Informes Y lo otro es que también Está en En distintos idiomas Así que Pueden ponerlo en español O en inglés Y no van a tener problemas de eso Y no necesitan estar pidiendo que se lo activen Al fabricante Así que Sería un Un equipo bastante bueno Para el precio Que es económico Y Lo recomiendo bastante Ya que No necesariamente Necesitan Comprar todas las marcas Ya que generalmente Son a lo más 15 Marcas Las que generalmente Uno ve O sea Así que En cuanto a costo No es como muy caro Para tener un Un Tipo de Escáner Bastante Bueno Diría yo Con buenas funciones Así que Eso sería Espero les sirva Tú Listo Listo V Listo Listo Listo